Concha de Luz es un centro. ¡Ay, el centro! A ver, me ha venido la imagen de un estampe, ¿no? Cuando se tira una piedra y se mueve en que nada surgirontas alrededor de ese centro. Bien, la verdad que Concha de Luz desata algo en mi vida y en mi creatividad literaria. Incluso, digamos, que como que se han ido deshaciendo nudos que estaban ahí de una manera que a veces ni conocía. No soy la única persona a la que le ocurre o le ha podido ocurrir esto. Conozco otras artistas y creadoras que cuando han tenido un suceso importante en su vida, a veces vinculado a la pérdida de un ser querido, eso ha desatado su actividad, pues, digamos, un potencial que de ninguna manera antes se había orgasmado. Desde luego que Concha de Luz para mí significa darme cuenta de que la visión que tengo en la vida está vinculada a la creatividad y hacer este mundo un poquito mejor. Y en la medida de mis posibilidades, arrimar el hombro, poner el granito de arena, juntarme con aquellas personas que puedan hacer que el carro vaya un poco más sólido, pueda correr un poquito más dentro de los trayectos y de los distintos perigüentos que las circunstancias vitales nos van poniendo a lo largo de la vida. Así que sí que de alguna forma es centro porque las referencias vitales que me aporta la memoria de mi madre están vinculadas con la sencillez, el amor, la entrega, la bondad, el estar disponible para todo el mundo, el hacer borrón y cuenta nueva. Nunca mejor dicho porque tenía tienda de ropa en una pedanía anciana y cuando la gente no tenía para pagarle, que antes se llevaba enfiado y se pagaban por 50 pesetas o tal, cual, cuando veía que no podían más y que realmente lo necesitaban, decía borrón y cuenta de nuevo, está terminado, lévatelo que quieras. Así que el día que murió había más de 200 personas en la iglesia y todas decían cuánto bien ha hecho tu madre, cuánto frío nos ha tapado a todos y qué bien se ha aportado en todo el mundo. Esa es mi honra, es mi honor dentro de la sencillez y de la humildad de una familia que parte de nada con su esfuerzo y que nos han aportado unos valores que pienso que son nobles y dignos de ser compartidos con tanta gente que también los tiene y que también los encarna y los valora. Por eso es importante seguir protegiéndolos. Gracias.